Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un delicioso pollo. Una receta bien facilita con mucho sabor que cualquiera puede hacer, así que empecemos. Para hacer esta receta lo primero que vamos a necesitar es tener el pollo ya limpio, listo y bien lavadito. Ahora vamos a también a ocupar estos ingredientes. Vamos a necesitar, yo aquí tengo dos cucharas de perejil seco, si tú tienes fresco aún mejor. Dos cucharas de ajo en polvo, dos cucharas de cebolla en polvo, una cuchara de sal. También voy a ocupar dos cucharas de paprika o de pimiento rojo o de achiote. Puedes ocupar cualquiera en la caja de descripción, te voy a dejar las opciones de cómo puedes sustituir estos ingredientes. También vamos a ocupar un cuarto de taza de aceite de oliva y si no tienes pues de maíz, de canola, del que tengas. También vamos a ocupar un poco de pimienta negra. Y en este contenedor con esta cucharita mira lo que vamos a hacer. Yo voy a colocar la paprika, en este caso yo estoy ocupando la paprika. La sal, también voy a agregar como les dije pimienta negra, esta es una cuchara pero es al gusto. Las dos cucharas de perejil, las dos cucharas de ajo en polvo, las dos cucharas de cebolla en polvo. Y si no tienes estos ingredientes en polvo no te apures, los pones fresquitos y tienes la suerte de tenerlos frescos. Mezclas muy bien todos estos ingredientes para que tenga sabor. Mira que lo que necesitamos no solamente es darle sabor al pollo, también darle color. Y por eso estamos utilizando la paprika. Te repito, si no tienes paprika puedes ocupar pimentón rojo en polvo, puedes ocupar achiote, lo que tengas. Ahora, ya con el pollo limpio, asegúrate que esté limpio y puedes utilizar cualquier parte del pollo. Ahora sí, si vas a hacer pechuga, te recomiendo que le agregues un poquito más de aceite porque la pechuga tiende a secarse. Ahora lo que yo voy a hacer es que ya con el pollo acomodado, asegúrate de ponerlo en un contenedor que puedas ocupar en el horno. Vas a agregar el aceite de oliva o el aceite que tengas, ya sabes que aquí cocinamos con lo que hay acá. Y vamos a agregar el polvo, la mezcla que hicimos. Y mira que este condimento sirve para muchas carnes, pero en este caso lo vamos a ocupar nomás para el pollo. Queremos que este pollo agarre sabor y agarre color y que se mire muy bonito. Porque no hay nada más rico que sacar un pollo del horno y que se vea dorado, que tenga una presentación bien bonita. Ahora vamos a mezclar muy bien todo y vamos a asegurarnos de que los ingredientes se mezclen también con el aceite. ¿Y por qué le agregamos aceite? Le agregamos aceite por dos razones. Una, para que se le peguen los ingredientes y para que cuando esté en el horno y el pollo empiece a sudarnos, empiece a salir el montón de agua. Que a mí para eso se me hace fatal cuando el pollo empieza a sacar agua. Pero si le agregas un poco de aceite, no te va a pasar. Y aparte de eso, para que no se te pegue el pellejo. Porque si tú pones a hornar pollo, todos los que saben que cuando el pollo se horna, se pega, es porque saben cocinar. Así que bueno, mira, lo voy a mezclar y lo voy acomodando al suave. Como puedes ver, me aseguro de que todas las piezas tengan mucho, mucho condimento. Y como te digo, puedes sustituir los condimentos con las cositas que tengas en casa. Y si no estás seguro de que puedes usar alguno de los condimentos que tienes en casa, tú escríbeme, coméntame en este video, pregúntame. Yo cuando a mí me preguntan algo, soy rapidísima en contestar. Así que una vez esto listo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter al horno. ¿Alguna vez has escuchado que dicen, precalienta tu horno tanto, tanto, tanto? Mira, yo no tengo precalentado nada. Meto al pollo y ya te voy a enseñar cómo lo hago. Le pongo la parte que dice hornear. Le pongo 425 grados Fahrenheit o 220 Celsius, dependiendo de cómo sea tu horno. Y lo voy a cocinar por 45 minutos. Así que, facilísimo. Después de 45 minutos vas a hacer esto. Vas a sacar tu pollo y mira, te vas a fijar, ya está cocinado, pero ya apagamos el pollo. Lo único que vamos a hacer es dejarlo unos 10 minutos con el calor que queda. Y cuando ya pasan los 10 minutos, lo sacas y vas a ver qué rico. Con el calor que quedó del horno, se terminó de dorar. Así que ahorita lo mezclamos un poquito para que el jugo se mire muy rico a la hora de servir. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a servir en un plato para darle presentación. Mira lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer dos platos. Este voy a acomodar el pollo de manera. Si, por ejemplo, tú tienes una cena romántica o tienes visita y quieres así impresionar con un pollo que esté bien rico, que se vea rico y que tenga bonita presentación, lo que haces es esto. Le agregas un poquito de perejil picado o cilantro. Y si ya de veras no tienes ninguna de las dos, puedes agregar las hojitas del apio, las cortas y las picas y se las agregas. Y si pues ya ni eso, pues agrega un poquito de lechuga. Pero si no, pues nada, igual se ve muy bonito. Ahora mira, este que está aquí es mi plato. ¿Has escuchado decir que el que reparte le toca la mejor parte? Bueno, este es mi plato, es mi almuerzo. Y si te estás preguntando, ¿se va a comer cinco piezas? Pues claro que sí, facilísimas. Así que pues tampoco es que está así muy grandota este pollo, ¿verdad? Son piernitas, son muslos. ¿Cómo le dicen ustedes? Ya me corrigieron el otro día. Yo le digo muslos, ¿cómo le dicen ustedes? Así que bueno, miren qué divino. Uno para la mesa y el otro para mí. Y para que no digan que no sabemos cómo quedó por dentro, se los voy a cortar. Mira qué divino. Yo no me como el pellejo. Se los voy a hacer honesta. La única manera que yo como a pellejo es en el pollo frito. Pero al pollo al horno, a mí me gusta quitarle el pellejo. Se los voy a cortar, nomás para que vean y se hagan aguita la boca. Porque está servidora. Este es mi almuerzo, para que sepan. Este es mi almuerzo. No sé a qué horas estés viendo este video, pero este es mi almuerzo. Elegantemente te enseño. Mira, bien cocinadito, con mucho sabor, tiernito por dentro. Porque es muy importante que el pollo no te quede seco. Y déjame te enseño un poquito más de cerca para que se te haga agua la boca. No sé, te apetece. Te vienes a mi casa, te comes un pollito así. Mira qué cosa más rica, suavecito, con sabor. Y si no te gusta el picante, como te digo, le puedes quitar la paprika. Y se la cambias por pimiento rojo en polvo o achiote. Y lo voy a seguir cortándoselo hasta llegar al hueso. Para que no me digan que había sangre. Aunque había algo más. Y ahorita más de uno estará diciendo. Está hablando con la boca llena. A no ser que seas muy fresa. Pues sí. Critícame. Igualmente. Lo que yo quiero es enseñarles cómo queda por dentro. Hasta llegar al hueso. Y esto está divino. No es porque lo haya cocinado yo. Pero esto es una cosita. Súper rica. Pero si no me como el hueso. Es porque me hago hablando. Pero si. Mira. Divino. Así que me termino. El pollito. El nombre de ustedes. ¿Y sabes qué? A este pollito le hace falta algo. Como toda. Me voy a ir a servir un poquito de arroz. Porque. Ustedes lo merecen. Me lo merezco. Yo me lo merezco este pollito. Así que. Me voy a servir arroz. Y los dejo. Que me cuidan. Que Dios más los bendiga. Y me dejan saber que opinan. De esta receta. Besitos y abrazos. Chao. 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 Gracias por ver el video.